No importa la edad, no importan los tiempos ni las modas, montar en bicicleta será siempre uno de los grandes placeres del verano. Y si es verano, y si es el mes de julio, y hablamos de bicicletas, es que estamos hablando del Tour de Francia. España ha tenido grandes campeones del Tour. Así empezó su afición, como estos niños en el parque. Hoy es el turno de uno de esos grandes campeones, Julio Jiménez. Hace 50 años, el ciclista abulense Julio Jiménez ganó la vigésima etapa del Tour de 1964, que finalizaba en el Puy de Dom. Era su segundo triunfo en el Tour de aquel año después de haber ganado el 5 de julio en Andorra. Hoy dedicamos el Conexión Vintage a Julio Jiménez, que el próximo mes de octubre cumplirá 80 años. Vamos a recordar lo mejor de su carrera con él y con Perico Delgado, que una vez más está con nosotros en este empeño para dar a conocer todo lo bueno que tiene y ha tenido desde siempre su deporte. Hoy estamos otra vez ante imágenes de ciclismo realmente fuera de lo común, más antiguas que las que vimos con los vintage de Perico o de Ocaña, y más modernas que las que disfrutamos en el vintage de Miguel Poblé. En cualquier caso, estamos seguros que todos los aficionados al ciclismo y al deporte vibrarán con estas imágenes convertidas a vídeo desde sus formatos originales en cine y, por tanto, no exhibidas en televisión desde hace al menos 50 años. Bienvenidos a otro viaje en el tiempo, con el que nos conduce Perico y Julio Jiménez. 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 los alpes quedaban en la cabecita está del cien del cervatillo este esta habitación que tengo la bicicleta que en unos rodillos sabes para para de vez en cuando andar un poquito porque normalmente como ahora estoy viviendo en alicante tengo una bicicleta moderna que me ha regalado perico entiende la de 11 piñones que alucino no porque eso te sube desde lo que es la diferencia de esto de cinco o seis piñones a aquello pues de verdad y con seis kilos que pesa pues sigue montando un bici por un poquito sí como allí es esto y bueno aquí he puesto unas cosas que hace unos días me hizo florentino pérez el un homenaje porque yo corría cuando empecé una peña madridista de aquí de ávila me hacía lo mayor y florentino no se lo creía amigos que sí señor le llevé fotos de ciclista como ves aquí está afirmado por casillas y ya que si esta es una una revista de real madrid que dice el rey de la montaña y segundo en el tour comenzó sus inicios con defendiendo los colores del real madrid como tengo si eso es el jarama pues porque después de que deje de correr en bicicleta un amiguete mío carvajo me lío un poquito y paco costas que está tenía aquí entonces se hizo el programa de la segunda oportunidad claro yo era el piloto y llevaba aquí en el pan jaraba corría solo cinco piloto pues aquí hay los recuerdillos que desde los años cincuenta y tantos que empecé a ganar ahí carrerillas en la vuelta salamanca en zamora en ávila pues sí todas las licencias que hubo durante la época aquí estoy con felice y mondi con la malla rosa cuando estuve 11 días de malla y en este en un giro con el primer que he corrido cuatro giros con el primer ahí ya corro yo con el big en 67 68 si yo veo el banderín de la etapa que ganas en andorra de 64 en el tour y más cosas si en el tour lo que te daban eran un banderín vencedor de la etapa esta era por ejemplo de perpiñán andorra que llegué con ocho minutos y pico creo andorra y te daban esto y un plato que también era lo típico que te daban no sé si es este o alguno por aquí pues éste puede ser verás la de san brianzón bueno está una etapa de brianzón en el 66 te daban el banderín y un plato de una colección de sellos de amán sí de jordania se sacaron ahí a la ciclistas si a tom simpson estado rudy alti zanquetil y yo estoy aquí a la izquierda con biz pero pues este fue el mayor que lo detuvimos primeramente fuimos ford y luego pasamos dos años a servir el 66 ford y el 67 y 68 de big aquí están los gallos favor los gallos favor que era el premio de la montaña de la vuelta españa que tengo tres tengo tres gallos porque gané tres premios de montaña de la en la vuelta españa y de la montaña del tour tengo solamente este los otros son banderines este del 67 cuando hago segundo en el tour en la general si esto no sé debe ser lo que sea podría ser oro así lo vendería ahora porque si no llegaba destrozado y del año 67 y mira pues fíjate curiosamente yo voy bastante a francia porque en francia te quieren mucho yo voy tres veces al año y ahora el otro día son he recibido esta esta invitación que son los 50 años mira qué bonito aunque tiene público los 50 años de cuando yo gano el puy de dom en el 64 en el 64 segundo hace mamontes tercero pulidor cuarto adorni y quinto anquetil se quedó al final del del ese y no le cogió el por primera vez no le cogió el mayor pulidor por 14 segundos si él coge la bonificación que había bonificación de un minuto y 30 segundos yo me llevé el minuto y iba a montar 30 segundos y esto me han invitado si me han invitado para que hubiera ido este domingo pasado el día 15 pero oye no he podido ir porque os esperaba vosotros y es una maravilla 50 aniversario del duelo a que este impunidor ganando ganando sí en el 64 y ahora llega a lo mejor de entre sus recuerdos julio nos entrega el reportaje original en cine de su tercer puesto en el puy de don en 1967 el reportaje fue de josemaría bermejo padre de nuestro compañero del as chema bermejo y regresa a nuestro archivo después de 44 años he visto su reportaje fue un día mandado por televisión hacerme las 24 horas de julio jiménez he visto su reportaje a toda plana a toda plana tienes aquí si tengo yo el original tú tienes el original original porque yo le conseguí por comando fue jugada de la director de televisión por lo que fuera yo conseguí y lo lo hice en lo pasé porque esto lo pasé al otro al otro anterior como se llamaba a super 8 super 8 y luego le pasaba a dvd y eso lo tengo aquí para para regalarlo porque a ver es vuestro aquí tú eres esta es esta es sí del año 67 67 la plana a toda plana 24 me saca ahí bueno te lo voy a dar en dvd ya también para que lo veáis pero pues me saca cuando estoy en el película original señores me saca cuando es increíble increíble ahí me viene original del 7 bueno pues es la primera vez que nos ocurre en conexión vintage que gracias a julio jiménez recuperamos un cine original de la época una grabación del año 67 del programa a toda plana en nombre de televisión española por muchísimas gracias julio nada porque si yo esto ya mira como lo tengo en dvd pues ahora ya disfruto con ello y lo podemos disfrutar todos ya ha llegado perico podemos empezar aunque cuando se ponen a hablar de bicis julio pablo acosta nuestro realizador y pedro delgado no hay quien lo siente a grabar os confieso que es un lujo tener en conexión vintage a estos dos grandísimos ciclistas perico delgado y julio jiménez seguro que esta conversación que van a tener nos va a decepcionar sino todo lo contrario julio jiménez el relojero de ávila por qué bueno pues mira porque cuando tenía 15 años mi primo monta una joyería relojería y qué mejor que a mí para aprender un oficio de relojero había que tener un oficio porque había estado medio con casi de albañil ahí en él en el hospital provincial que se hizo primero puede de relojero por eso y estuve unos años de relojero y arreglaba los bolsillos de esos que llevaban entonces los los de pueblo y de pulsera y de espectadores y entonces porque te dio por montar en bicicletas ella tenía la afición mía era la bicicleta llevar tenía dinero y va a alquilar la bicicleta a miguelillo a los rosos y al alquiler dos horas tal y era mi ilusión y cuando fue tu cuando tuviste su primera bicicleta en el alquiler cuando mi padre pobre aquí a un señor que hoy desgraciadamente ha muerto su su hija teléfono velázquez le compró mi padre estaba en la con la ambulancia de la cruz roja de software y le compró me compró una gac de paseo con freno de varilla por 700 y pico pesetas pagándosela al mes como podía pero con eso no empezarías a correr cuando hago mi primera carrera es aquí dando vueltas a la muralla y me dejan una bicicleta una bh una bicicleta de esas de carreras de las que usaban para ir a trabajar la gente y me dejaron un pantalón blanco y un mayor del atleti de madrid me lo dejaron y decían por ahí viene el jugador de fútbol y yo di vueltas en la muralla y empezamos a correr por carrear del club de los clubs íbamos a segovia íbamos a la banca ya empecé aficionado juvenil siempre cuando las carreras eran aquí en ávila era fácil pero bueno dices que ibas a segovia si es aquella época como íbamos en tren en tren claro metíamos la bicicleta en él en los trenes que había un departamento en el que metías las bicicletas íbamos a correr a todas esas zonas pero luego tenías alguien que te llevaba bueno mi primo ángel que luego murió del dueño de la joyería el hombre tenía una moto y yo iba con la bicicleta cargado atrás que me dolía el hombro y a veces pues me iba en el tren y si no había ganado pues me venía en bicicleta 10 10 años como ciclista profesional que te pareció corto crees que aprovechaste es bien tu trayectoria deportiva profesional pues mira corto porque llegué muy tarde a profesional tiene muy tarde porque no había posibilidades entonces tengo viendo que yo me fui a la bicicleta ivaresa y me metieron allí en el equipo lamberta santiago mostajo si quedan equipos que simplemente se hacían para la carrera en equipos para que la amretta pagaba un dinero nos dejaban un coche llevabas allí yo me iba desde aquí a bilbao como podía en un transporte del marco en un camión de un amigo que iba o me iba como podía y allí voy a la bicicleta vasca y primera etapa era subida a el gueta salimos y mejor tiempo y ganó la etapa me pongo de mayo azul y estoy tres días en el mayo azul con lambreta y bueno luego me quitó el asturgo loroño no sé ganaron la vuelta pero bueno yo ya lo llevé tres días y me acabó la vuelta me vino a mi casa y arreglarlo otra vez y voy a barcelona voy a ver al señor mostajo que tenía una tienda de bicicletas y tenía un velódromo porque su hijo santiaguinta me corría y voy a ver le digo que hago estoy en barcelona si hay algo para la vuelta a cataluña acuérdese de mí posiblemente hay equipo y fue la última vuelta a cataluña que ganó miguel poblés y ahí abandonó estaba barloy estaba todo y yo en un momento dado una final de etapa que empieza a subir empiezo a atacar barrutia me sale a por mí gano la etapa del moral y otros y bueno los dueños de catigenes que nos habían dado también el mayor y nos habían patrocinado ese equipo para esa carrera les gustó se vieron allí la publicidad buena y dice que a lo mejor año que viene nos decidimos hacer un equipo el primer fichado y te dejamos la mejor bicicleta el gran corredor de moncada había ganado por última vez esta prueba en el año 1952 triunfo que vuelve a conseguir ahora cuando según sus propias manifestaciones se despide definitivamente de su participación en la vuelta ciclista a cataluña se ha dado la salida desde el monasterio de montserrat donde poblet que ya es el virtual ganador de la carrera ha ofrendado su maillot simbólico a la moreneta los corredores cruzan camino de san feliu de llobregat la grandiosa serenidad del paisaje monserraten se la etapa final se desarrolló desde san feliu de llobregat a barcelona el alto del ordal es coronado en primer término por guardiola seguido de gómez del moral ganador este último del premio de la montaña de aquí el recio panorama de las costas de garraf con el cinturón multicolor de los corredores que se son los kilómetros finales de la prueba un desgraciado accidente sufrido por uno de nuestros operadores en la misma cinta de llegada nos priva de presentarles la culminación de la carrera una máquina derribó a nuestro compañero ocasionándole graves lesiones y la pérdida de la película que contenía los últimos aspectos de esta edición de la vuelta ciclista a cataluña y ahí al ganar esa etapa esta gente saca el equipo se llama catigenes de zaragoza productos químicos los hermanos suso y ficharon a todos los que estaban ya de relleno que se iban a punto a vicente ituraz a gabriel company a josé luís talamillo se hizo un equipo muy majo hicimos la vuelta españa y ahí es que estás hablando que no eres profesional pero estás corriendo con profesionales que que pasaba que había la federación española tenía como ahora esos esa otra categoría que hay ahora yo era corredor independiente independiente podía correr con los aficionados y con los profesionales esa licencia era muy buena ya tenemos a julio giménez entre los grandes y le tenemos en el equipo faema un equipo extranjero o no tanto la subida al santuario de arrate cuesta un laborioso pedaleo a los ciclistas que participan en la vigésimo segunda edición de esta prueba internacional como en años anteriores el entusiasmo del público eibarres ha inundado las laderas para animar a los 53 corredores que tomaron la salida en el club deportivo de eibar organizador del campeonato el premio de la montaña es un aliciente más para los contendientes la poca longitud del recorrido 7.600 metros las cerradas curvas y el desnivel de los repechos constituyen una verdadera piedra de toque para hombres y máquinas el primero que se acuerdan a la cima de crabelín es julio giménez seguido del águila de toledo no se confundan señores son hinchas no ruiseñores del que va a montes por quinta vez consecutiva en el mismo tiempo que el pasado año 19 minutos 43 segundos 1962 fichas por el faema en un equipo extranjero como fue para el salto bueno no era extranjero el equipo tenía sede en barcelona miguel torello y era un equipo internacional en bélgica estaba a paloi de la digamos aquí estaba antonio suárez estaba gilio soler estaba botella salvador botella y era mucho alrededor éramos la sección de españa pues éramos el equipo una manera otra lo que hacen es no llevarte al al tour pero la vuelta a españa así que la corren y ganó la montaña esa victoria del campeonato de españa de montaña y como como viviste en carrera como lo viviste porque se ve que tú te acabas escapas de salida y lógicamente estabas tú solo contra todo un cas no que ya era el equipo referente 17 bueno todo el equipo toda la plantilla de casa estaban allí los hermanos morales roberto carmelo arrutia como les engañas y entonces no no les engaño y yo me voy con josé luís talamillo no tenía un 4-4 josé luís talamillo el de burgos y no vamos a llamar vámonos a guijón a hacer el campeonato españa del carvallín cuando llegamos vemos a tolcar digo ya que hacemos nosotros aquí habíamos ido con tiempo adelantado tres o cuatro días antes también para haberlo recorrido y tal y cuando vimos a tolcar salí masajista mecánicos coche tal y que aquí no hacemos nada bueno pues yo me ligue a una viuda pero bueno eso es a bailar y a tomar sidras salgo a la carrera sin ganas y sin ánimo nada más de coger voy a hacer despatarar aquí al pelotón atacándoles en el fin porque era un campeonato de montañera a dar un circuito de cinco subidas cada vez cada puerto puerto digo les ataco en la primera destrozo el pelotón y luego ya me abajo digo que no tengo fuerzas y ya claro y veo llegar a mi primo en un 600 del relojero con el 600 a verme correr digo y ahora que hago yo estoy metido en el circuito ya dando vueltas no antes de antes de salir y conme barrutia tu primo es un desgraciado hasta por ahí todos los días con talamillo a beber sidra y tal bueno pues nada digo pues ataco de salida y justo y he dicho y hecho y me escapo con martín piñera martín piñera del cal le dice margarica tú ni un relevo a esta ya rueda y le digo martín varé es campeón de españa total que van pasando cuatro vueltas y cada vez dando más veo ya mi compañero tortellá que había venido de palma de mallorca pero allí ya ha bajado digo dame comida me dio tengo fotos por ahí que me da una bolsa empieza a comer andar cada vez más deprisa a la penúltima vuelta dejo a martín piñera y ganó el campeonato de españa así bonito increíble yo no me lo creía para mí una de las cosas que siempre más me alucinan un poco de tu época eso de tener que parar a los bares porque porque para vais en los bares a coger agua y de todo bueno pues mira porque de hecho todo supongo que habrá parado bueno a mí me han dicho que te fastidiaste un diente por abrir una botella pero por qué para vais a ver mira el reglamento de la habitación no 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 el reglamento de entonces del ciclismo era que podía había un avituallamiento que daban una bolsa con lo que tenía una bebida de agua estaba con cola lo fuera pero no podías en ningún momento pedirle al coche de una botella de agua un bidón nada prohibido había que bajarse a las fuentes o la gente invadía los bares y la gente allí y quién paga y quién paga porque invadían las cámaras se llevaban hasta champán y quien paga 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 bergareche entonces la bergareche de la bota españa en la italia torriani y en francia y en francia pues me sigo de y pagaban o no pagaban que nos pagaban multa por llevar recipientes de cristal pero las multas se quedaban ellos y no pagaban los hogares era así por eso porque teníamos sed y como no podías pues tenía que bajar a la fuente además las etapas eran entonces mucho más largas porque entonces tapas que eran superiores a estados de 200 kilómetros era pedro tú todavía llegaste a correr tú eres a los tres mil y pico yo eran cuatro mil algo teníamos etapa de clemón ferrán a versalles 370 kilómetros en coche no no en bicicleta a en bici 10 horas y 10 horas no sé cuánto minutos y sólo tengo raya y sólo un habito de aviamiento no hay había dos habitantes de la ventana dos años había etapas de 300 también 280 había casi mil kilómetros más el tour si no yo yo he hecho los mis primeros tour yo he hecho varias veces 300 kilómetros de grabación es una locura así y hay que bajarse a todo lo que fuera 1964 julio jiménez llega al cas una poderosísima escuadra comparable a los grandes equipos actuales como sería que el cas bueno después de estar en el faema vas al casco estás contando que en el faema no estabas feliz porque no te dan oportunidades a las grandes competiciones que ocurre entonces qué haces hombre yo voy ganando carreras gano en una montaña ya de en la vuelta a españa gano las clásicas de estas les gano lado a final una etapa cosas de estas y veo que no me llevan al tour pues me sale casco y ficho por casco la cantidad de sueldo más o menos la misma unas seis mil pesetas y supuso un cambio importante para ti hombre claro porque llegó al casco y lo primero que hago es ganar el campeonato españa de fondo en carretera en bilbao y después ya tengo seguro vuelta a españa y tour entonces yo me ilusioné al tour porque ya eran 20 28 años lo que estaba ya que no era rondando que ya no era con 26 27 años que cuando tienes genio y pero bueno de cualquier manera el genio lo tenía se haya acumulado y en las dos etapas en la vuelta a españa de ese año sí bien y luego bien pero en pucherdad y en león león con 8 minutos con el mayor amarillo pero claro luego señor vergarete había hecho una etapa desde la carretera nacional hasta valladolid de 80 kilómetros 78 80 kilómetros contrarreloj individual yo llegué a león con ocho minutos y pico cogí el mayor amarillo era avilés león y me escapé en el pajar ya sólo y llegar a león coge el mayor amarillo pero al día siguiente una contrarreloj de 80 kilómetros o 70 y tanto claro pulidor me quitó los ocho minutos me cogió el mayor amarillo pulidor fue la etapa en la vuelta que ganó pulidor y yo le ataque todavía en navacerrada y los leones y me escapó y me voy solo de navacerrada y me coge por ahí por torronodones por ahí te faltaba un poquito de equipo tal vez o qué pasó no faltó equipo es que es que una etapa de 80 kilómetros a julio le yo 40 kilómetros me hubiera defendido como me defendí en el tour con 40 y tanto la penúltima etapa o la última que yo me cogí dos minutos entramos juntos en el parque de los príncipes pero 80 y tantos kilómetros en llano totalmente de valladolid además pulidor era un contrarrelojista que en el momento no andaba tan fuerte como alquitil estás en el CAS quién es el director el responsable máximo pues el director de CAS es Dalmacio Langarica que tiene problemas un año antes de esta época mía porque era también fue seleccionador nacional y también los turistas eran por equipos y hubo una polémica que o lleva a Bamontes o a Loroño o a mí y ahí hubo un lío que Langarica se costó por el más fuerte por llevar a a Bamontes pero Loroño era claro en Bilbao era muy fuerte contra el Loma que estaba más fuerte más calador fue a Montes pero el otro era contra el Loma como no le llevó al tour le rompieron la tienda los vascos a ver él tenía una tienda de deporte pues se la destrozaron a Langarica le dejaron a Loroño en casa bueno yo estoy en el CAS y él que llevaba bien el equipo muy bien era una buena persona lo que pasa que no había la mentalidad de decir tú puedes ganar un tour como a mí me mentalizó Gemini Langarica me decía con que ganemos por equipos que ganamos por equipos y ganéis la montaña o etapas eso no vale no 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 nos vale si podíamos ir a ganar un tour no no valía él él ir a ganar etapas y y primeros por equipos era lo que buscaba ganar por equipo solo no sí y que yo ganara la montaña o alguna etapa yo recuerdo siempre también que había mucho miedo en mi época que es posterior a tuya a correr en el extranjero como hacia los extranjeros no nos llevaban a ninguna clásica a mí por ejemplo el Paris-Roubaix nunca me han llevado y yo en Rubén la etapa de Rubén llegué en cabeza al nivelódromo con los 6 o 8 escapados como hizo tu paisano Ángel Arroyo en el 83 claro porque no yo pasé el papel fenomenal bueno fue realmente ese año el CAS fue un equipo organizado buen equipo todos compañeros bien en fin algunos se escondeaba y no tiraba como si pinchaba no te esperaba ahora el CAS que sería qué equipo sería el de ahora en este momento CAS estaría a la altura bueno más completo que por ejemplo ahora Movistar aquí hay una figura ahora por ejemplo Valverde y tal contador en ese aspecto pero en el CAS era un equipo muy homogéneo que estaba Gavica, Auriona, Montmeñez, Sagarduis éramos un equipo en compacto te voy a decir en una etapa de montaña entre los 10 primeros llegábamos 5 o 6 ganábamos la etapa otro hacía tercero otro hacía tercero era así las cumbres de los Pirineos están materialmente cubiertas por vehículos de todas clases y procedencias en las inmediaciones del puerto de Embalira y a 25 kilómetros de la capital de Andorra con el motivo del final de la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista a Francia el ímpetu español ha vuelto a hacer su aparición en la montaña hoy en los Pirineos el abulense Julio Jiménez es su representante ha dejado atrás a 92 corredores y corona en solitario la cumbre de primera categoría con 6 minutos de ventaja sobre su inmediato seguidor el toledano Bahamontes aquí vemos subir al Águila de Toledo con su característico pedaleo después llegaron los ases franceses Anquetil y Pulidor el pelotón viene jadeando cuando ya Jiménez ha mantenido la ventaja en el descenso a tumba abierta para entrar el primero en la meta de aquí la clasificación provisional Andorra está de fiesta con este motivo y continuará así durante el día siguiente que este descanso en el tour esto nos permite ser testigos por un día de algunos aspectos de la vida urbana en la capital del Principado al día siguiente se hacen los preparativos para la etapa número 14 Anquetil y Bahamontes firman autógrafos en este momento Bahamontes es el cuarto en la general y rey de la montaña con 10 puntos más que su inmediato rival Julio Jiménez y 33 más que Pulidor 90 corredores salen de la ciudad de Andorra hacia Toulouse 185 kilómetros les aguardan sin rampas de ascenso importantes es el día de los corredores del llano ¿Tenías ganas de correr ya el tour o...? Yo estaba loco por ir al tour, lógicamente porque sabía que era lo que te daba nombre ¿Qué recuerdas de ese primer año? Ya en el cast, fíjate, cuando me dicen al tour, vas, porque nunca me he seleccionado, a ver las falsedades españolas se olvidó de mí nunca, nunca había tour de porvenir y nada para haber ido y haber ganado el tour de porvenir vamos, fácil, porque lleva a cast Sí, y hay que aclarar, ¿no? Te lleva a cast, pero que curiosamente esos años a veces iba como selección española ¿Ese año no? La anécdota que decías tú, como en el 64 hubo unas en marcas comerciales El 64 éramos marca comercial, cast y yo hago ese tour, gano una etapa en Andorra con ocho minutos un tapado y ahí ya estaba Montes, estaba Anquitil Pulidor, siempre el enfrentamiento de los dos franceses y yo un poco el picadillo con Federico porque lógicamente él quería la montaña y yo también yo llegaba más fresco y más joven y había que estar y así hubo pues la lucha él estaba en el equipo Magna Paloma y yo estaba bueno, pues ahí, como te digo, gano esa etapa de Andorra y luego está que faltando tres días está el Puy de Don el Bruybe a Clemón Ferran, 260 kilómetros una etapa que que era decisiva para Anquitil, para Pulidor incluso para para Montes, pero coger tres minutos en pico que te llevaba el periodo de Montes no era fácil poder quitar tres minutos ya en una subida de seis kilómetros pero la rivalidad estaba ahí a mí me dicen, coño, si llegas había bonificación el Puy de Don había sido una etapa llana pero al final, ¿sabes? era subir al río en el cerro había un minuto y treinta segundos de bonificación al que ganaba sí, al que ganaba entonces Anquitil y Pulidor estaban ahí al tema de que si Pulidor ganaba la etapa o hacía segundo, cogía el mayo amarillo de hecho, una de las grandes imágenes que siempre nos venden en Francia ese codo, bueno, hombro con hombro subiendo el Puy de Don con Anquitil y Pulidor pero, ¿Puy de dónde iba por ahí? pues yo ahí ajeno estuve allí ahí ajeno me querían que si pagar que si tal que si cual y yo yo no entiendo yo no llego yo no voy a llegar yo no entiendo francés lo primero y lo segundo que no voy a llegar yo como voy a llegar me pone langarica una rueda muy ligera atrás en tubulares finos de veintiocho radios que será la única que podíamos hacer y en cuanto estamos ya en bueno, la etapa a seis kilómetros finales yo faltando cuatro y pico ataco ataco esto y me voy solo Ramón te trata de intentar seguirme y Anquitil y Pulidor juntos es con esas imágenes que ves que van codo con codo con uno con codo yo me voy la rueda se empieza a descentrar por los radios me frena el mecánico me abre el freno yo empiezo a sufrir porque pesaba aquello me daba tac el frenar pero el caso es que llego y gano la etapa vamos a empezar a ser segundo tercero Pulidor porque se descuelga Anquitil faltando muy poquito pero por catorce segundos no cogió el mayor pues si es Pulidor por catorce segundos porque le llevaba a Anquitil cincuenta y tantos el italiano Adorni que termina a 1 minuto 30 segundos de Rimenes 1 minuto 30 conceder en menos de 3 kilómetros y enfin Jacques Anquitil en su tout petit développement que parece bien dérisoire en la petite portion plate que mène sur la línea de arrivée Anquitil concede 1 minuto 37 segundos a Rimenes Tú llegaste a coincidir muchos años con Fede Federico Martín Bambontes ¿Cómo fue la convivencia con el toledano? Bueno, claro yo llego nuevo al tour él ya había ganado el tour había ganado varias montañas y en aquel tour del 64 pues oye tuvimos yo quería ganar la montaña y hubo un momento que yo iba primero a la montaña ¿Me entiendes? y me dice él no, estuvimos una escapada los dos de salida cada uno uno por la derecha otro por la izquierda primer puerto le gano segundo puerto le gano ¿Eso es donde? En Pirineos En los Pirineos, sí Luego había que subir a Uvisqui, Turmalé y después llegar a Pogo Allí pasa su director Raúl Remín y le dice poneros de acuerdo Federico y déjale que pase primero poneros de acuerdo y a colaborar que lleváis tantos minutos Claro, porque Fede no solo estaba en ese momento podía ganar el tour podía ganar el tour es que iba tercero iba tercero en el tour y bueno al final Cede bueno, vale, vale venga y yo pues como estaba con muchas ganas y muy fuerte yo tiraba mucho y me decía no tires tan fuerte que nos quedan muchos kilómetros él conocía la Uvisqui conocía el Turmalé y yo no conocía nada pasamos el primer puerto ya de importancia de la Uvisqui ¿Para eso la Uvisqui primero? Sí, lo vi ¿Turmalé? 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 ¿Turmalé yo no? ¿Turmalé? Y luego el Uvisqui ahí pasamos ya nos pintábamos ni nada yo primero y el segundo ¿Y cómo va la diferencia respecto a atrás? Llegaba ya en 5 o 6 minutos lo que llevábamos O sea que Cede se estaba poniendo ya se estaba poniendo prácticamente de Mayeta a Mayeta Claro y llegamos al último puerto la Uvisqui ¿No? Para luego ya coronar 60 y tantos kilómetros a poco y ahí yo noto que o voy un poco justo o él me fuerza un poco y me y dice ¿Qué tal? Digo, ala, venga tú vete subiendo bueno, pues yo iría a mi aire y fui subiendo comí un poquito de azúcar que llevaba torrencillos que haga lo que O sea que Cede se fue solo Y se fue solo Se fue solo coronó yo con ese coroné segundo me cambiaron la rueda arriba trasera porque sabes que teníamos claro teníamos 5 piñones había que poner luego un piñón para los 60 kilómetros de llano pues un 13, 14, 15 tal, ¿no? Antes lo habíamos llevado hasta 22, 23 cambio bajo a Uvisqui me paro en un bar a la izquierda pido mi Coca-Cola la pago y me dice Langarica tú vete comiendo lo que tengas porque algo que me habían metido también cuando me cambiaron eso dice porque vienen 10 o 12 que vuelan a por vosotros entre ellos Sanquetí y Pulidor dos españoles Pérez francés y Gamica de mi equipo y Gamica no tiraba el alemán Rudi Altis Janssen los 10 buenos del Tour venían a tope a coger para Gamontes claro si Gamontes a lo mejor en ese momento pierde un minuto que yo perdería que yo perdería en el alto y hacemos los dos el llano en Po a lo mejor hubiera cogido el maño amarillo no lo sé y claro él ya prácticamente le iba moviendo ya le llegaron a un minuto no sé muy poquito porque él por la cosa ya de pasar primero y ya se puso primero en la montaña porque andábamos justos de puntos ¿entiendes? o sea tú piensas que si no hubiese sido tan ambigioso para la montaña a lo mejor ese tour podía haberle ganado porque es que según Polidor él tenía obsesión con la montaña y no había que ir a ganar el Tour que podía haber ganado otro Tour pero su obsesión era montaña en aquellas épocas como en las nuestras eran normales los celos los piques y las diferencias entre los mejores pero en el fondo su pasión por la bici los unía antes o después y por eso os enseñamos esta maravilla que hemos encontrado entre los cines de informativos de los años 60 quizá os preguntéis quiénes son estos señores que parecen estar grabando un anuncio para una gran firma comercial son cuatro reyes de la montaña del Tour el más pequeño Vicente Trueba la pulga de Torrelavega el primer rey de la montaña en el Tour de 1933 a la derecha Jesús Loroño ganador en el 53 Federico Martín Bahamontes ganador del Tour del 59 y Julio Jiménez tres veces ganador del premio de la montaña y segundo en el 67 es verdad que tuvieron sus más y sus menos pero al final grandes amigos y campeones aquí los vemos entrando con su bici semperado del rey en unas imágenes que consideramos grandísimo documento de nuestro archivo con cuatro besos cuatro he recibido en el Palacio de los Deportes de Madrid el corredor Bahamontes protagonista con Julio Jiménez de un festival organizado en su honor por las brillantes actuaciones que tuvieron en la última vuelta a Francia uno de los números del programa comprende esta carrera a la americana la prueba consta de 200 vueltas equivalentes a un total de 40 kilómetros durante los cuales los participantes mantienen un perfecto ritmo el empujón en marcha señala el momento del relevo refresco también en marcha y bote al suelo la mejor clasificación con 17 puntos correspondió a la pareja Tortail Sibilotti y el segundo lugar con trefe a una vuelta al TIC Bahamontes yo de ese año 64 ya como ciclista y como profesional lo que más me sorprendió no es que Julio Jiménez disputase la montaña o Bahamontes sino sobre todo que ganaseis la Contralo por equipos como vivisteis esa Contralo por equipos el equipo KAS claro claro y además en empedrado algunos momentos porque el KAS como os he dicho eran muy completos todos a mi me dejaban en la cola y me decían no te quedes pero justo andaba yo para seguirles y era un circuito en Bélgica me parece y ganamos pero claro aquello era es que cogían estos el Uriona Gavica el Piñera eran muy fuertes eran muy fuertes efectivamente yo justo les aguantaba ruedas en la cola así ganamos por equipo fue un touring inmenso con tus victorias de etapa sí victorias de etapa dos victorias de etapa segundo en la montaña en fin el Messie Don Luis Nor lloraba de alegría en Andorra cuando gané la etapa con tantos minutos televisión te ha tenido tanto tiempo cuando tú ibas al tour cómo ibas desde aquí desde Ávila bueno en el tour o a Italia si yo por ejemplo en avión no cogéis un avión ni el preferente no, no, no qué avión yo con el CAS nos íbamos en los coches teníamos un pequeño microbus con el CAS teníamos un pequeño micro y ahí vamos todos para Italia vamos a Italia no he ido tenemos que ir a correr carreras da fines y cosas de esas pero yo no he corrido con el CAS en el giro pero con Sevillani también lo hemos hecho para ir a correr el giro en coches no, de avión nada ni tren o sea y mil historias los coches de los equipos sin aire acondicionado entonces no había aire acondicionado en los coches hombre no sé si los los directores aquellos o los fores que tenía a lo mejor puede ser pero de estas maneras así parábamos a comer y tal y nunca hemos hecho avión avión es cuando voy a correr a Colombia y los hoteles ah bueno hoteles hoteles pues eso en España imagínate porque es verdad yo recuerdo cuando pase a profesional que en algunos hoteles no querían ver a los ciclistas porque porque había gente que manchaban las sábanas manchaban todo el alimento los olores no había todo y no querían a los ciclistas claro era normal pero en hoteles había zonas donde teníamos que tener agua allí en la palangana y allí lavarnos no había casi ni ducha ni nada ¿entendés? Julio Jiménez terminó séptimo en aquella primera participación en el tour aquel fue un buen año séptimo puesto en el tour dos etapas y dos etapas más en la vuelta a España campeón de España de ciclismo en ruta ganador de la subida a Orteola por segunda vez los homenajes se sucedían como este de una peña en Ávila un documento que rescatamos de una grabación en cine de los servicios informativos de televisión española del 9 de noviembre de 1964 pronto llegaría el 65 una vuelta a España en el 65 en el 65 yo de esa vuelta a España no me acuerdo no sé lo único que tengo hay todos los bárbarés pero recuerdo menos del 65 pero había sitios talismanes ¿no? para ti como era Arrate Urquiola y eso lo gané todo claro eso sí era fácil porque no tenía rivales en ese momento San Guardui Galera y estos yo creo que también siempre por tener una visión clara de la importancia de estas etapas y sobre todo la presencia del País Vasco es que la vuelta a España realmente finalizaba las 3 o 4 últimas etapas acababan ahí en el País Vasco sí era muy duro claro porque subíamos Urquiola Lisas todos los puertos de allí el Solluve todo aquello para mí venía muy bien todo aquello pues vamos a recordarlo entre todos porque las imágenes que tenemos de esa vuelta a España del 65 merecen la pena y son inéditas y además Julio Jiménez tiene un destacado papel arranca la vigésima edición de la vuelta el 29 de abril en Vigo 3.409 kilómetros divididos en 18 etapas dos de ellas en dos sectores Raimond Polidor ganador el año anterior fue segundo ese año ese puesto que siempre le distinguió en su carrera le ganó su compañero de equipo el alemán Rolf Bolshoff y el belga Rick Van Loi ganó 8 etapas y fue tercero la media horaria estuvo en torno a los 37 kilómetros a la hora Julio Jiménez campeón de España de montaña ganó la general de la montaña por tercera y última vez a la vuelta y además una etapa el segundo sector de 50 kilómetros que terminaba en Montjuic pulidor con el mayor de líder como ganador de la edición anterior salió con él en vivo pero en la primera etapa ya se lo quitó Rick Van Loi el director de la vuelta del año 65 nos da más detalles el número el número de corredores seguidores de prensa mecánicos masajistas acompañantes en general ¿cuántos son los que vienen en esta vuelta? unas 800 personas ¿en corredores? corredores 100 seguidores de prensa seguidores de prensa entre nacionales extranjeros operadores fotógrafos y demás unos 80 a este respecto ¿qué significa de incremento la vuelta de este año con respecto a la creo que un 30% de personal de aumento sobre el año pasado ¿cuál es el problema mayor de organización señor Albéniz? que sabemos que usted tiene muchos pues hay un problema gravísimo que es como el de todos los problemas que es las finanzas la vuelta no se mueve sin finanzas porque detrás de todo el espectáculo está el tesorero pues muchas gracias también al señor Albéniz y al señor Vergareche que nos acaban de dar un resumen muy sintético sobre estos primeros datos iniciales de la vuelta ciclista española imágenes de carrera de la segunda etapa Pontevedra-Lugo ahí vemos a Julio Jiménez con el dorsal número 31 con el 32 Carlos Echeverría corredor navarro del CAS un antecesor de Indurain con problemas en la rueda trasera sus compañeros del CAS le ayudan a volver al pelotón día de lluvia alimentándose llegan los ciclistas a meta el público abarrota el recinto gana Van Loi como ya lo hizo en Vigo con el líder en la tercera etapa Lugo-Gijón etapa Mieres-Pajares primer sector contra el reloj de 41 kilómetros el segundo fue Pajares-Palencia entre estos dos sectores llegó la debacle española no le salen bien las cosas a Julio Jiménez que se hunde en la cronoescalada tampoco va bien Bahamontes que pierde 12 minutos con respecto a Pulidor pero sí al francés solo le aguanta el navarro a Echeverría Pulidor gana en Pajares Echeverría gana el segundo sector primer triunfo español de aquella temporada y Pulidor mantiene el liderato durante cuatro etapas entre los primeros de la general seis ciclistas del potente equipo CAS Gavica Vélez Uriona Echeverría Galera y Julio Jiménez que era décimo ¿qué le pasó a Julio Jiménez? se lo contaba a Televisión Española en la salida de Palencia de Julio Jiménez esperábamos bastante más en Pajares Julio ¿qué te pasó en Pajares? pues marché bien hasta la mitad de puerto pero no sé si sería que me esforcé un poquito más en el llano y luego pues acusé un poquito el final mal subí mal yo reconozco que no tuve un día bien no sé bueno ¿tú qué papel esperas hacer en esta vuelta a España? hombre estas etapas que estamos corriendo ahora son las peores para nosotros de Barcelona en adelante creo que esto cambiará un poco ¿tú crees que hará su honor a este maillot de campeón de España que llevas puesto en estos momentos? hombre yo quiero defender ante todo los colores estos y como digo en estas etapas de montaña pues habrá que hacer algunas cosas así perfectamente mucho ánimo y mucha suerte Julio Jiménez va a tener pronto su gran momento en esta vuelta y cumplirá lo que decía en la entrevista pero antes en la séptima etapa entre Albacete y Benidorm queremos ofreceros unas imágenes fantásticas de lo que acontece en ese pelotón en el que rueda Julio Jiménez camino de su victoria en Barcelona el pelotón marcha a toda velocidad después de atravesar una zona de avenicos y encara un paso a nivel con barrera los que van en cabeza del grupo aceleran porque intuyen lo que va a pasar llega el tren los operarios cortan la carrera pasa el mercancías la carrera sigue por esta vez los ciclistas han andado muy listos y nadie se ha visto perjudicado no será así en otra etapa solo se han visto afectados los coches de equipo los periodistas de Radio Nacional siempre cerca de la carrera iba a Montes tomando un poco de fruta con los ciclistas ya en la provincia de Castellón por fin llega el gran día quedaban en carrera 71 ciclistas los corredores andaban con las fuerzas justas porque además pronto llegarían los Pirineos salida de la décima etapa de la vuelta del 65 segundo sector 50 kilómetros en Barcelona 10 vueltas al circuito de Montjuic terreno conocido de sobra por Julio Jiménez es 8 de mayo de 1965 Julio Jiménez pasa destacado en la tercera vuelta con una ligera ventaja sobre el pelotón le acompaña el líder de la carrera el alemán Bolshof llevan 47 segundos de ventaja una diferencia que va aumentando entre la cuarta y la octava vuelta hasta más de 2 minutos con respecto al pelotón y 1'57 sobre un quinteto que llega por detrás en el que están Manzaneque y Pulidor en la novena vuelta Julio se va del líder al que saca una diferencia de 11 segundos a 2'05 Manzaneque y a 3 el pelotón Jiménez se presenta en solitario en la meta y se adjudica la victoria en el sector y en la etapa poscuenta la suma de los tiempos invertidos en los dos sectores consigue el triunfo rompiendo una racha de 4 victorias de ciclistas extranjeros desde la victoria de Manuel Martín Piñera en la etapa Madrid-Cuenca no había triunfado ningún ciclista español y la carrera continuó entre Barcelona Andorra y Lérida los favoritos de la montaña como Bahamontes Gavica o Julio Jiménez no se llevaron el triunfo serían Esteban Martín y Rick Van Looij que no consiguió sin embargo quitarle el jersey al líder Bolshof y entre Andorra y Lérida otra anécdota de aquel pelotón de 69 ciclistas que encaraba la recta final de la Vuelta a España del 65 esta vez sí que les iba a pillar el tren avísen al pelotón de que la barrera ya se ha bajado precaución máxima hay que detenerse pero los ciclistas no lo hacen bajan de la bici cruzan la barrera y las vías antes de que llegue el tren y hay que darse prisa esta vez no es un mercancías la carrera puede continuar aquella temporada del 65 fue una de las más completas de Julio Jiménez así se lo reconocían una vez más sus seguidores ganó el campeonato de España de montaña la subida a orquiola a Arrate dos etapas en el Tour y la montaña y una etapa en la Vuelta la que hemos visto más la clasificación de la montaña Julio era ya una figura nacional muy querido por la afición y por la prensa que se refería a él en muchas ocasiones con un tono cariñoso llamándole Julito Jiménez pero la vida en los equipos ciclistas de aquella época podía llevar a los corredores de acá para allá quizá en el mejor momento de su carrera y con el objetivo del Tour siempre presente Julio emprende rumbo a otro destino después de cinco años como profesional en la élite y convertido ya en uno de los grandes escaladores de su época Jiménez decide que tiene que afrontar de una vez por todas el reto del Tour el tiempo corría en su contra Julio Jiménez está dos años en el CAS no fue lo que le esperaba o algo o un equipo nuevo surgió en su camino aparece Jack Sanquetil y dejas el CAS y te vas al pues te voy a decir yo les había ganado dos etapas había ganado la montaña había sido la revelación de aquel Tour y le digo a Dalmacio Langarica le voy a verle y le digo Dalmacio que yo soy el que estoy sacando todo eso que he ganado campeón de España los otros campeón de España de montaña el Tour lo que he hecho la montaña en la Vuelta a España suba un poquito de 100.000 presenta tenéis 8.000 a mí y tal aquí todos cobráis igual aquí tú igual que Langarica igual que el otro así que por eso a mí ya me habían está viendo el Stabliski el ojo allí y y Anquetil y tal y me dicen oye en los criterios sabes que yo me quedaba allí dos meses en Francia a mí me decía Kast la verdad Langarica toma material ruedas tubulares aquí te quedas un par de meses a hacer el agosto olvídate de la Vuelta a Cataluña y de todo ya pero bueno eran 25.000 petas diarias sí y valía la pena hacías un dinerito y veo que me habla Stabliski no te interesaría venirte con nosotros al Ford porque aquí ganarías digo yo tengo que hablar con Dalmacio y bueno pues Dalmacio dice que no pues vuelvo a estar por Francia y les digo a ver y Geminiani me hace un contrato pagándome 30.000 todo pagado y luego lo que no habíamos tenido nunca fijos de salida cuando yo ficho con Anquetil con Ford yo contentísimo digo voy a cojones la Vuelta a España joder en España con Anquetil y tal y me llama Geminiani y me hace ir a Clemón Ferran bueno pues me llama y me voy a Clemón Ferran y me dice mira me empieza a enseñar los recorridos nada de Vuelta a España vas a ir al Giro y también te van a dar un pico bueno de salida pero vas a correr al Giro y le vas a ganar desde va a estar Anquetil a tu disposición hasta Anquetil va a trabajar para ti todo el equipo para ti pero a este Giro le ganas bueno vale pues no corro la Vuelta a España lo siento mucho a Giro para hacernos una idea de la dimensión de este deportista tenemos que decir que él tuvo durante 11 etapas 11 jornadas la malla Rosa del Giro eso solamente lo han conseguido Julio Jiménez José Manuel Fuente y Miguel Indurain y en la segunda etapa cojo claro en cuanto había subida yo atacaba y sabía que me iba y cojo el mayor en la segunda etapa y a la quinta a la sexta me dicen Anquetil y el del mayor deja el mayor porque todos los italianos me atacaban todos querían coger y yo tontamente pues un día más y un día más y claro toda la prensa un día más una malla rosa y por culpa de querer llevarle más días le perdí porque si me quedo reservado para la última etapa que era dura le doy un golpe en la última etapa y les gano ¿qué pasó? que no te fiabas de Anquetil aunque fuese sí Anquetil en algún momento que pinché me esperaba pero bueno oye yo no sé si hubo alguna cosa que al final luego me abandonaron un poco ¿entiendes? pero él me decía que perdiera el mayor que perdiera la malla rosa y que no se podía yo no era él que cogía en la primera etapa y le llevaba todo ¿entiendes? fue culpa mía pero también me vi luego al final un poco solo no sé si habría alguna venta ahí porque ya ni mota el molteni pagaría para que ¿entiendes? porque yo me quedé bajando allí en una entierra luego subían a todos los figuras en empujones le subían si llovía era tierra que te patinaba la rueda iba todo el mundo a lo bueno yo me agarraba la alma y yo de uno y el otro se enfadaban digo pues si es que te empujan pues yo también me agarro bueno de Jack Anquetil le has tenido de gregario has sido trabajador de él ¿qué recuerdos te tienes? sí mira de lo grandísima persona que era un hombre muy tranquilo le gustaba mucho beber sus cervecitas y cuando yo gané en Andorra al día siguiente se celebró allí su pequeña su pequeña juerga porque había el día de descanso en Andorra y le encantaban los caracoles y allí caracoles y champán exacto y al día siguiente como salíamos luego otra vez yo había ganado llegando por Invalida cuando llegué con los ocho minutos y al día siguiente bueno al día siguiente día de descanso lo celebró la gente se enteró enseguida que había habido juerga y le atacaron de salida y yo pensé que me atacaban a mí el equipo de Bamontes sobre todo y el de Pulidor y yo salía por uno y ya por otro y allí yo controlaba a todos Anquetil se quedó lógicamente y aquello está muy comentado porque había una niebla en el alto bueno yo había ganado una prima especial en el Invalida o sea tú pasaste primero también al día de llegar a Andorra gané una prima especial pues de mucho dinero sería a lo mejor mucho dinero digo yo tres mil o cuatro mil francos y al día siguiente había otra vez la misma prima y ya nos escapamos Bamontes Pulidor y yo pero empezó a haber niebla 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 que no se veía y allí Pulidor me echó a las vallas para que no ganara la prima la ganó él y yo le digo a Bamontes pero bueno este es un hijo tal y lo más casi me hace caerme y quise hacer una denuncia pero no valía la pena porque no se veía nada y Anquetil había perdido allí cuatro o cinco minutos o seis minutos pasó de retraso y hizo una bajada sin verse porque no se veía nada que cuando estábamos abajo y habíamos terminado de bajar al porco de kilómetros llegó Anquetil y Yeminiani cuenta que dice bueno esto era impresionante como bajó el Anquetil a mí me lo han contado también cuando Pulidor le vio allí dijo el tuyo se acabó para mí ¿qué tal fue la relación con él? mira buenísima era una persona que yo la admiré porque si yo atacaba nunca no era como Pulidor no ataque o los otros o cualquiera los italianos merda español o tal piano piano y tal y no te dejaban pasar para ir a atacar Anquetil atacabas y a él no había problemas yo le admiraba y hicimos una gran amistad cuando entro en el equipo vamos muy bien venimos a Madrid les llevo a mi casa a él y a Rudy Alti en fin una gran amistad venimos a hacer un criterio en el palacio de los deportes y nos llevábamos perfectamente él me metía cosas en mi coche porque llevaba a veces un Mustang y no le cogía material la bicicleta y Yanin se ocupaba de los hoteles cuando hacíamos los criterios y Jack siempre pues muy amable una gran persona como persona luego le traje la última vez que vino a España fue a través de Santiago Revuelta le traje yo como yo tenía la buena vista le digo ¿puedes venirte a España a ser director de la Vuelta a Cantabria? te la correrías tú posiblemente y le traje a Santander y ya me vino allí con otra nueva novia no venía con su Yanin venía con otra pero bueno ahí me contó que tenía el cáncer de estómago que se iba a operar y efectivamente se marchó de la Vuelta a Cantabria le operaron y de momento salió para adelante pero falleció poco tiempo murió cincuenta y tantos años yo fíjate yo recuerdo pues en mis avatares con las carreras que Jack Anguetti siempre me tenía mucho cariño y nunca entendía por qué y lógicamente hasta que no hablaste tú de esa gran relación que tenías con Jack Anguetti no la entendí porque siempre me cogía con mucho cariño mucho amor y este que le he hecho yo era muy mal muy bueno muy curioso porque en Francia en cambio la fama de es Pulidor el eterno segundo y ganaba más que él incluso porque pobrecito Pulidor pobrecito Pulidor y ya te digo que en el Pulido me quedó a catorce segundos Pulidor de coger el mayo en la última contra reloj de cuarenta y tantos kilómetros iba por delante Pulidor y ya estaban celebrando en el Parque de los Príncipes el triunfo de Pulidor todo el mundo allí adentro ya los periodistas todos porque como lo estaban dando va delante Pulidor le lleva tantos segundos Pulidor va gana el tour gana el tour ya daban ganador Pulidor Geminiani llega y le dice Jack está ganando Pulidor y como este era un cronómetro empezó a mover el desarrollo o lo que fuera y se llevó el tour pero todo el mundo celebraba ya que ganaba Pulidor sí pero es curioso por eso la imagen de a lo mejor es de fuera pero sobre todo la imagen de Francia Anquetil era como una persona poco querida y Pulidor era todo lo contrario y en cambio de carácter era el mejor carácter Anquetil que Pulidor y Pulidor es un tío además arisco y luego no 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 está fuerte como un toro que he estado con él hace cuatro días en una carrera en mi tren y Julio Jiménez ya con 33 años se marca el objetivo del tour quizá no le quedaban muchas oportunidades y casi lo consigue en una etapa en el Puy de Don pero estaba más solo que Gary Cooper soy big pero equipo por naciones en el tour de Francia claro y ya no es un del porque yo que tenía el mejor equipo en ese momento la Anquetil habíamos ganado el 66 con Aymar el 67 me tocaba a mí pero llega Messier, Levitán y Godet y equipos nacionales nos hacen había algún como corredor tenías algún sentimiento de por qué se hacía un año de marcas y otro año no sabíamos porque se ve que el tour quería parece que las naciones eran bonitos decir España Francia había equipos que no tenían diez corredores o nueve tenían que hacer mixto Luxemburgo Suiza hacían un equipo mixto no había diez corredores ni en Suiza ni en Luxemburgo para los franceses sacaban dos o tres equipos y luego los italianos los españoles fuimos dos equipos el A y el B y yo Gabriel Saurra de director voy con el equipo A obviamente había hecho el año anterior bien y el equipo acabamos tres acabaron tres entonces con tres yo no bueno no sé ni cómo pude hacerse uno Julio Jiménez tenía ya 33 años era su momento o ganaba aquel tour o ya no lo conseguiría nunca las lesiones mermaron el potencial de los dos equipos españoles cayeron Galera Perurena Momeñe Uriona incluso Randonea que ganó la primera etapa y luego tuvo que abandonar por un molesto forúnculo en aquella batalla por ganar el tour Jiménez vive un episodio dramático en la etapa del 13 de julio la etapa pasa por el Mont Ventoux que Julio corona en primer lugar en ese momento no fue consciente de lo que ocurría en la carrera fue el día de la muerte del ciclista británico Tom Simpson que dos meses antes ganaba la decimosexta etapa entre Victoria y San Sebastián en la Vuelta a España estas son las imágenes de la entrada en el velódromo de Anoeta y su victoria era la segunda de etapa en aquella vuelta había ganado la quinta entre Salamanca y Madrid y hay una cosa y me gustaría que lo recordases un poco para todos que bueno ahí se mezcla un poco el tema más oscuro del ciclismo pero yo siempre me has dicho que es por la falta que hemos comentado antes a partir de ese año se puede habituallar desde los coches que fue más una deshidratación que otra cosa lógicamente iba acompañado ¿no? Sí mira hacía un calor horroroso llevaban minutos escapados y yo venía en el pelotón de atrás pero cuando empezó el momento yo ataqué desde abajo casi en los comienzos y empecé a ir pasando corredores 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 y escapado con 8 o 10 se le ve que se cae de la bicicleta le vuelven a montar y animándose ale, ale, ale y se vuelve a caer y le meten a la cuneta le marían al doctor Duma le hacen el boca a boca tal tal yo no me enteré de nada yo empiezo a pasar corredores no, no yo iba por detrás yo empiezo a pasar corredores corredores cuando ya me dicen que vas primero que vas solo ya en cabeza porque no acababa en el alto ese año acabábamos en carpentras había que hacer bajar el vómitus y luego treinta y tantos kilómetros yo pasé primero pero no me entero de nada me entero que ha muerto cuando acabó la etapa pero vamos que posiblemente yo siempre he dicho que es un calor horroroso te falta aire allí allí falta oxígeno está todo seco pero después de ese tour se cambió ya y se empezó a poder habituallar agua desde los coches por lo menos agua si es que era inhumano si es que no podía ser ahí es que no había ni fuentes la zona de un momento no hay nada no hay ni bares no hay ni bares aquello es un desierto aquello es el monte pelado que llaman Julio siguió luchando por el tour a través de alianzas con Fernando Manzaneque en la etapa de luchón ganada por Manzaneque o con el italiano Felice Gimonde en Brianzón y en el Puy de Dom pero no sería suficiente es en esa etapa del Puy de Dom del 21 de julio ganada por Felice Gimonde cuando Julio Jiménez dice adiós al tour sin equipo poco podía hacer y el tercer puesto de esa etapa solo le asegurará la segunda plaza de la general el programa de televisión española a toda plana con el periodista José María Bermejo estuvo 24 horas con Julio Jiménez antes de aquella decisiva etapa Julio nos ha devuelto el cine original y hoy después de 47 años casi 50 una vez restaurado por nuestros compañeros de documentación podemos volverlo a ver y a disfrutar tal y como se emitió en 1967 el tour la prueba ciclista por etapas más importante y veterana del mundo fue la noticia en las carreteras de Francia durante 26 días durante esas cuatro semanas los aficionados galos pudieron admirar y aplaudir a los grandes ases Pulidor Gimonde Janssens y también a nuestro Julio Jiménez que encontró en su ruta muchas frases de aliento todos sabemos ya de la carrera la competición deportiva ahora les vamos a mostrar lo que ustedes no conocen de la hazaña de Julio Jiménez en sus 24 horas más decisivas desde Limoges al Puy de Dome donde pudo vestirse de amarillo y comenzamos a las 0 horas del día 21 Julio duerme en el hotel de Limoges con un sueño obsesivo por la responsabilidad que sobre él pesa excepción en la noche con un sueño de laرosa el sueño de la tierra con un sueño de la tierra ¡Gracias! La luz matinal despejó los fantasmas y Julio se somete a la primera operación. El primer masaje, muy sucinto, como luego nos explicará el masajista Rubio. Parece un rito, igual que en la fiesta brava, la lentitud matemática que Julio emplea para vestirse. Por cierto, la salida del hotel tiene todo el aspecto del callejón de un coso taurino, según veremos más adelante. Mientras el masajista pone a punto las bielas de Julio, abajo los mecánicos hacen lo propio con las bicicletas. Pero solo quedan cinco. ¿Qué ha sido del equipo español? Contesta el propio Julio. Un equipo muy bueno para hacer esta Vuelta a Francia. Pero tuvimos las bajas, digamos, empezando por Galera, que se rompió la clavícula en la midi libre. Anteriormente, Perurena, se había roto el fémur en la Vuelta a España. Después, Bomeñe, un hombre que tuvo que ser bajada también por causa de un tendón. Total, que empezó ya a mermar las facultades del equipo. Después se reforzó por estos otros hombres que quedaban. Luego hemos empezado esta Vuelta y todo se nos ha cebado de la mala suerte, porque el Perú randonea, en fin, nos ganó la primera etapa, se pone mailló y, claro, es una desgracia que uno coja un mailló y tener que abandonar, pudiendo llevar ese mailló, pues, bastantes etapas, como hubiera podido llevarlo en randonea, por causa de este forúnculo. Dos días después nos ocurre lo mismo con Oriona. Oriona ha sufrido lo que nadie sabe. Cuando el hombre parecía que estaba curado, pues, otra vez le ha vuelto a salir otro forúnculo. En fin, todos, todos. Antes de la salida hay que cumplir el reglamento de la firma y el habituallamiento. Es solo un refrigerio, pues ya dos horas antes han comido arroz blanco muy azucarado, un filete de 300 gramos y fruta en cantidad. El líder Pinchot no está lejos de Julio. La etapa comienza. La caravana se pone en marcha y en cabeza van los coches de prensa. Los motoristas que regulan el tránsito advierten con letreros a los espectadores que no empujen a los corredores. El tour está muy bien organizado. Llegamos al Puy de Don, que es una montaña picuda y elevada, en cuyo vértice se alza en yesta la antena de la ORTF. En la meta la televisión en conexión con Eurovisión ha tomado posiciones. Pero, ¿qué hará Julio Jiménez en esta etapa de exciva? O mejor, ¿qué hubiese hecho de contar con ayuda? Si yo hubiera tenido a estos hombres, como yo esperaba, en Mariano Díaz, en Uriona, en estos, claro, si hubiera hasta aquí Galera, estos hombres, haber hecho trabajar, pues, en la montaña en conjunto, nada, pues les hubiéramos dado, pues, en fin, una gran lección en la montaña porque uno u otro, pues, hubiéramos empezado a organizar esas batallas que podíamos, pues, llegar tres y cuatro corretores españoles solos, pero he sido yo solo el que he tenido que atacar, el que hacer la escapada sola. Julio ha llegado a la cima tercero detrás de Rabot. El vencedor de la etapa fue el recuperado Jimondi. La ventaja de Julio sobre el líder fue insuficiente y ahora se coloca segundo en la general a un minuto 39 segundos de pincho. El propio Julio nos dirá cómo ha sido esta etapa para él. En la subida del Puy de Dome, ha sido Ginés García el que ha atacado un poco abajo, Ventura Díaz también, del otro equipo español, pero no eran suficientes los ataques, eran hombres mal clasificados y le dejaban marchar, es decir, yo el que he tenido que atacarles y atacarles y claro, pues, las fuerzas también se llegan a pasar un poco cuando se hace continuamente, diariamente, por estos esfuerzos. Ya en el hotel y después del baño caliente, Julio, merienda, naranjada, leche y unos bocadillos. No mucho, pues dentro de muy poco llegará la hora de la cena. Esto es solo para ir tirando. Al doctor Jaime Urrutico Echea, médico del equipo español, le preguntamos ¿cómo está Julio Jiménez? Pues Julio Jiménez se encuentra, como siempre, en buen estado físico. Su pulsación, poco después del esfuerzo, era de 54 al minuto y una tensión arterial de 12,7. Desde el punto de vista médico, Julio Jiménez se encuentra en perfectas condiciones físicas, quizás mucho mejor que otros de edades mucho más, de edad mucho más juvenil. Por tanto, creo que tiene todavía muchos años por delante. En el patio del hotel, los seguidores españoles hablan, como no, de Julio Jiménez. El director del equipo, Gabriel Saura, dialoga con el director del Tour del Porvenir. Hora de cenar. Un ciclista ingiere diariamente unos 4 kilos de alimentos, además de cantidades incalculables de líquidos. Aunque en las comidas principales abundan las proteínas, la mayor parte son azúcares e hidratos de carbono. Y tras la comida, el último masaje, cuyos secretos nos explicará Jorge Rubio. El corredor recibe dos masajes cada día. De la mañana no se puede llamar prácticamente masaje. Es una fricción para calentamiento del músculo, para excitar un poco los nervios y la circulación. La noche el masaje es desfatigante y descongestionante y sedante, más que nada sedante, puesto que descongestionar el músculo en plena forma casi casi puede decirse que no es necesario poner lo mismo eliminó las toxinas que produce. De forma debe descongestionarse y buscar el efecto sedativo. El masaje en la mañana dura tres minutos de cada pierna, cuatro minutos. Por la noche se está entre piernas y el cuerpo que también se masa, tres cuartos de hora, cincuenta minutos. Si la etapa ha sido muy larga, hasta una hora puede durar. Después de una etapa dura, un corredor puede perder dos o tres kilos. Julio pesa, recién cenado, cincuenta y siete kilos. Así se explica su facilidad escaladora. Uno de los momentos más felices. Julio recibe docenas de telegramas, cientos de cartas. Hagas lo que hagas, ya has hecho bastante, amigo Julio. Los demás también se cansan. Y firma Pérez Francés. Bonito gesto de un compañero. Julio hace partícipe de la correspondencia a su compañero de cuarto, Ramón Saez Tarzán. Entre las muchas recibidas, Julio muestra la colección de tarjetas que le envía a un admirador asturiano, numeradas una por etapa. Termina la jornada. Se van a cumplir las 24 horas de este día más largo del corredor español. El reloj, la etapa contrarreloj, es su único temor. Perder este segundo puesto difícil y brillantemente logrado. La coalición Tulidor-Pinion le privó de la mayor amarillo. Pero él se siente satisfecho. No ha podido dar más. Y en España le aclaman. Y en Ávila. Ávila de Santa Teresa. Ávila de los Caballeros. Ávila de Julio Jiménez. Y allí y en todas partes le aclamarán. ¡Julio! 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 No todo ha sido sueño. La bella realidad comenzó a mediodía del domingo, día 23, en la salida de la etapa contrarreloj. Los coches están dispuestos, uno para cada corredor. Y estos se preparan en Versalles para recorrer individualmente los últimos 46 kilómetros del Tour, que finalizará en el Parque de los Príncipes de París. Los altavoces difunden los tiempos de cada corredor, lo que sirve de base a los comentaristas de televisión, prensa y radio. μά духов. Finalmente llegan el líder Pindion y el español Julio Jiménez. Lo cual quiere decir que si bien el francés conserva el maillot amarillo, el español no cede su segundo puesto, además de proclamarse raíz de la montaña. Un minuto de silencio en memoria de Tom Simpson Sus compañeros de equipo forman en el podio Y después aclamaciones para el trío vencedor Roger Pynchon, Julio Jiménez y Balmainion Los franceses, una vez que ha cesado la amenaza del español sobre el líder Pynchon No son parcos en el aplauso a nuestro compatriota La vuelta de honor cierra esta hora extra La hora 25 de Julio Jiménez en el Parque de los Príncipes La hora de la apoteosis Y con el abrazo del mecánico Sisquillo Que bien podía representar el que los españoles le dieran Julio Jiménez vivió el momento más emocionante de su carrera Con acordes de triunfo español Y bajo la enseña roja igualda Que él ha sabido honrar La hora de la apoteosis La hora de la apoteosis La hora de la apoteosis ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el Parque de los Príncipes de París, José María Bermejo para toda plana. Pero bueno, entonces, feliz no, muy poquito, ¿no? Feliz muy poco porque... Porque, Pedro, tú sabes lo que es ganar. Si es ganar un Tour, es ganar un Tour. De ser ganar, hace segundo no lo mismo. Sí, sí, totalmente. Yo hubiera ganado, en el plan económico, muchísimo, si ganas el Tour. Hace segundo, pues sí, hice mis criterios igual, tenía buen contrato, luego ya me fui a un equipo italiano con Gino Bartali, pero vamos, que no es lo mismo. Trofeo original para un gran campeón... ...se llevó la montaña del Tour del 67. Al año siguiente ganó dos etapas más en el Giro. En el 68 recibió este curioso homenaje por parte de los cosecheros franceses. Informa José Antonio Plaza. Estaban en deuda con el ciclista español. Desde el país vecino han llegado los 70 kilos de vino que equivalen al peso del deportista español. La entrega ha tenido lugar en nuestra capital, en el transcurso de una sencilla ceremonia. Toda una colección de botellas pasaron a poder de Julio Jiménez, el relojero de Ávila, el campeón de las escaladas, que dicho sea de paso, saldrá muy en breve para la capital de Francia con objeto de emprender su nueva temporada ciclista. Julio Jiménez ha comenzado ya sus entrenamientos y dentro de poco formará en el equipo en el que corren también los ases Anquetil y Lucien Aymar. En un descanso de su entrenamiento, Julio Jiménez ha respondido a nuestras preguntas. ¿A qué equipo perteneces este año? Al equipo BIC. ¿Cuándo empiezas a correr? Pues empiezo la preparación, ya llevo unos días entrenando. Después marcho el día 8 a Francia para tomar contacto con el equipo. Estamos sobre la costa todo el mes de febrero y empezaremos a correr, el día 10 ya correré una carrera en plan de entrenamiento. La crítica deportiva afirmó que el año pasado, en 1967, Julio Jiménez había perdido la oportunidad de su vida. ¿Estás de acuerdo con ello? Bueno, el año pasado tuve una oportunidad, desde luego, de ganar la Vuelta a Francia. Pero, en fin, yo pienso que puede haber otra oportunidad porque estoy ahora en un buen momento. Yo espero que de tener fuerzas, no lo sé, eso espero. Y con una buena preparación, mirar una carrera que sea adecuada a mis facultades y aún espero que una oportunidad puede venir siempre que uno se encuentre bien en forma. ¿Cómo se presenta el ciclismo español en 1968? Pues el ciclismo, en la parte profesional, yo pienso que en la Vuelta a Francia, si como he dicho, se hace de momento, ya se mira en la base de ciertos corredores para hacer el equipo nacional, pues se puede hacer un buen papel. Ahora, estos corredores tienen que saber de antemano que van a correr la Vuelta a Francia, no cargarse de kilómetros y llegar a la vuelta en su momento justo de kilómetros, en el momento bien, en forma. Luego, como ha dicho Julio Jiménez, el triunfo llega tras la preparación y la preparación, no con la improvisación. Exactamente. Pues yo ganaba 1500... No hubo otra oportunidad. Ganó dos etapas en el Giro y en el 69 abandonó el Vic. ¿Cuál fue tu último año como ciclista profesional? Y luego me fui en el 69, yo como luego ya Ocaña ficha por el Vic, no podíamos estar más de tantos españoles, pues yo me buscan un equipo en Italia y me voy con Gino Bartali. ¿El qué año? Un equipo nuevo en el 69. Me voy a correr un equipo nuevo que voy de jefe de filas, chavales jóvenes, todo un equipo joven, ninguna figura, había un suizo, había nadie conocido. Chavales amateur que habían pasado, pero un equipo se llamaba Helio Lona, que era de toldos, lonas y tiendas de campaña y cosas de esas. Entonces, eso tengo un buen recuerdo porque Gino Bartali era el manager general, Gino era Dios, iba en un descapotable pero no hacía de director, había un director. Yo en ese Giro pues hice una tontería grande, que el dinero que había ganado lo invierto aquí abajo de mi casa en comprar ese local y hacer lo de la cafetería, el restaurante y la discoteca. Invierto todo lo que había ganado y más. Y yo estaba en el Giro y me preocupaba más la pasta que había metido aquí y no anduve bien. Yo intenté ganar alguna etapa o algo y no eso. Y como no hubo posibilidades, yo no quería irme a un equipo ni holandés ni francés ni irme fuera de España otra vez. Quería acabar aquí y como no hubo equipo pues dije pues adiós. A correr en coche. A correr en coche. Claro. Se ha celebrado en Ávila una gran gala homenaje al ciclismo abulense. Varios centenares de aficionados se congregaron en un hotel de la capital, donde tuvo lugar el acto, al final del cual se impusieron distinciones a diversas personalidades que se han distinguido por su labor en pro del ciclismo provincial. Asistió también el escampeón del mundo de ciclismo tras moto, Guillermo Timoner. El presidente de la Federación Abulense de Ciclismo, don Carlos de la Iglesia, hizo el ofrecimiento del homenaje. A continuación, habló el secretario de la Federación, don José Luis López Arroyo, verdadero impulsor de este deporte en Ávila, quien hizo una semblanza de los homenajeados. El gobernador civil, don Ramón de la Riva y López Dóriga, impuso la insignia de oro y brillantes de la Federación Abulense de Ciclismo a don Adolfo Suárez, director general de Radio y Televisión. Insignias de oro de la Federación a don Esteban Martín, don Julio Jiménez, don Isidoro Rodríguez Maroto, alcalde del Tiemblo. Seguidamente, el presidente de la Federación Española, don Luis Puig, ensalzó la gran labor que Ávila viene realizando en favor del deporte de la bicicleta y agradeció la ayuda que las personalidades homenajeadas habían prestado a su desarrollo. Cerró el acto el señor Suárez González, que agradeció la distinción en nombre de los homenajeados y en el suyo propio. Son sus últimos años, vuelve al Giro, coincide con Eddy Merch, deja la bicicleta, pero no el deporte, porque corre el primer campeonato de España de automovilismo. Hace cuatro años, Julio Jiménez corría a golpe de pedal y ahora ha cambiado de máquina. Una buena máquina para participar en la Vuelta de España de automovilismo. ¿Por qué, Julio, esta decisión de ser ahora corredor de coches? Pues la afición siempre de la velocidad me ha hecho cambiar, no tenía más remedio que dejar la bicicleta, pues había que dedicarse un poquito a otro deporte. ¿Qué velocidad alcanzaban ustedes los corredores en el Tour, en el Giro, bajando esas cuestas? Bueno, en algunos momentos en bajadas de facilidad 80, 85. ¿Y usted cree que tiene porvenir en el automovilismo? Hombre, tanto como porvenir, no es que me haga ilusión de porvenir, es participar y, no sé, ver unas posibilidades. ¿Corre por Sport? Sí, desde luego. Pero el Sport es un poco caro, porque este coche, ¿qué precio tiene? Bueno, sí, el automovilismo sale muy caro, pero, en fin, buscaremos la forma de conseguir también, si es que se puede ir un poquito adelante, alguien que patrocine alguna carrera. Antes de entrar en las características de este coche, yo quisiera saber, Julio, ¿cuándo fue la primera vez que usted tuvo un coche? Bueno, pues creo que con el primer dinero que gané en la bicicleta en el año 60, 61. ¿Y qué dinero ganó? Hombre, cuando empezábamos a ganar un poquito para poder ya desplazarnos en coche. ¿Y usted ha participado anteriormente en algún rally? Sí, el año pasado ya he estado corriendo, disputando una serie de rallies, para irme haciendo un poco a lo que era un rally. ¿Pero con coches de menor cilindrada? Sí, he estado siempre corriendo con un Sinca, un coche de mil centímetros cúbicos. ¿Este qué potencia tiene? Este coche da ahora 165 caballos, con cinco velocidades. ¿Y qué velocidad alcanza más? Pienso que, vamos, se aproxima a los 200. Usted que nunca ganó la Vuelta a España en ciclismo, pero sí el gran premio de la montaña, que era lo suyo. ¿Sería la ilusión? Hombre, desde luego eso es soñar, vamos, de cierto, no se podría ganar porque, ya digo, no puedo. Para el automovilismo se necesita mucha experiencia y estar muy metido de carrera en carrera para saber dominar francamente un coche en momentos difíciles. ¿Cuál es la prueba más difícil de esta Vuelta a España en automovilismo? La Vuelta a España esta tiene varias pruebas difíciles, además de una prueba de mucha resistencia, de poner a prueba mucho los coches, y además hay pruebas de treinta y tantos kilómetros por la parte de Sevilla, en Almería, Almería, después hay pruebas en el norte, como en la provincia de Navarra, el circuito del Jarama, no hay que olvidarle porque es una prueba también difícil. En fin, tiene pruebas muy complicadas, son 400 y medio kilómetros de velocidad que a lo largo de estos kilómetros los coches se van cascando. Y usted, Julio, ahora cuando con este flamante coche sube a un puerto y ve a un ciclista, ¿cómo le mira? No me lo miro porque yo aún me gustaría, si no fuera por la edad, coger otra vez la bicicleta, ¿no? Pero pues me paro un poquito a verlo porque me gusta mucho, sigo esa afición todavía y lo admiro porque es muy duro y muy sacrificado. ¿Y eso? Pues porque me lió mi amigo Carvajo y Paco Costa, que tenía aquí la SEA, y empezamos a hacer rallies y la vuelta, las subidas y a gastar dinero. ¿Puerto Olpico en lugar de en pici en rally con Coche ahora? Sí, venía Juan Fernández, un catalán con una barqueta Danone, no se me olvidaba que ganaba siempre. ¿Quién era entonces el Juan Fernández? Juan Fernández, no el Juan Fernández ciclista. Ah, un Juan Fernández piloto que hacía el Campeonato de España con una barqueta que llevaba puesto Danone y ese ganaba siempre el Campeonato de España de montaña. ¿Y que fue tu mejor clasificación? ¿Ganaste alguna prueba? Sí hombre, gané la subida a la parrilla en Valladolid, gané por ejemplo en La Espina porque había mucha niebla y les gané a las barquetas porque no veían, y yo como era un coche muy potente el BMW, pues bum bum bum, gané. Y aquí en Valladolid hice la parrilla porque lo oía y las barquetas no podían. Entonces mi coche era seguro, puse ruedas de agua, a mí me patrocinaba Puma, León de Cos, ¿entiendes? Me pintó el coche de Puma y era el que me pagaba gastos, Michelin me daba ruedas, en fin, me ayudaban un poquito, Zanini me ayudaba a preparar el coche y cosas de esas. ¿Y cuántos años estuvisteis haciendo eso después? Pues cinco o seis años, los siete. Ah, pues ahí enterraste también algún durillo, ¿eh? Enterré, enterré mucho. Entre la cafetería y el rally. Muchos duros, menos mal que la cafetería funcionó a tope, a tope, pero me lo hacen los rallies. Aquel primer campeonato de España automovilístico organizado por el Automóvil Club de Almería entre el 20 y el 26 de mayo de 1973, se disputó en siete etapas con un total de 3.505 kilómetros entre Almería, Sevilla, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia y Almería. Hubo también una prueba complementaria en el circuito del Jarama de Madrid. Fueron 86 participantes. Ganó Julio Gargallo con Porsche. La noticia deportiva de la semana la vamos a tener, ya la estamos teniendo toda la semana, pero sobre todo el jueves en Fuengirola. De ahí parte la Vuelta Ciclista España en la nueva edición, y aquí tenemos en nuestro estudio a unos de los protagonistas de esta edición de la Vuelta Ciclista España. Protagonistas que a lo mejor pueden ser, alguno de ellos, ganador de la Vuelta Ciclista España de este año. Están aquí con nosotros tres corredores del equipo CAS y su director técnico, Dalbacio Landarica, González Linares, que ha sido el ganador de la Vuelta Ciclista al País Vasco, LASA, que dicen que es uno de los corredores que más posibilidades tiene de ganar este año la Vuelta, Perurena, que es el corredor de las grandes gestas, y Julio Jiménez, que es ya historia en la historia del ciclismo español, y que va a estar en la Vuelta Ciclista en esta ocasión como periodista, porque va a escribir para el diario Pueblo y va a comentar para ustedes las incidencias de las etapas para televisión española. Julio Jiménez, leemos a veces en los periódicos, y además lo dicen los aficionados, que la Vuelta Ciclista a España desde hace años tiene poco interés. No sabemos por qué, pero lo cierto es que a veces no tienen interés. ¿Por qué? Bueno, pienso que la Vuelta no reunir las figuras estas ya conocidas como estos años de atrás Anquetil, Jimondi, pues para el aficionado que sigue, pues no tiene ese aliciente, pero verdaderamente le tiene, como va a ocurrir este año, como dice Zalmacio, que es una carrera abierta en la que va a haber batallas, no se sabe cómo se va a desarrollar, y en este momento los corredores españoles han pasado un momento de transición, ahora ya están en un momento de dar el todo y con ánimo de ir a ganar una Vuelta a España, que hay hombres que tienen la posibilidad. Dígame usted dos o tres nombres de corredores españoles que pueden ganar este año. Bueno, indudablemente el CAS es el equipo que se encuentra ya en el mejor momento, había pasado unos años quizá un poquito más bajo, ahora ya están estos hombres como son Lhasa, Linares, tenemos a Manzaneque, estos tres hombres por parte de CAS, después está, sí, este corredor de Werner, Tamames, que puede ser también un hombre si coge la forma y que hasta ahora también ha tenido momentos difíciles. ¿Usted cree que este año la Vuelta va a tener más interés para el público? Exactamente, lo que digo, que para el público este año pueden surgir escapadas y va a ser más emocionante. Un español tiene que buscar el triunfo. Sí, el CAS de Dalmacio Langarica dominó la Vuelta. Entre Miguel Marilasa y Perurena fueron líderes durante trece etapas. Linares ganó la contrarreloj de San Sebastián, pero fue otro ciclista del CAS, José Manuel Fuente, quien ganó aquella Vuelta. Fue la primera del Tarango. ¿Qué leo aquí? ¿Que has trabajado con Televisión Española? Sí, hombre, cuando estaba Adolfo Suárez, yo en algún momento fui a la subida a Montjuic, me mandó a Italia a unas etapas. Y luego iba a haber hecho la Vuelta a España, estuve en el Pirulí hablando con García Candao para hacer la Vuelta a España. Y luego, como yo no preferí irme con la SER, pues fue Manzaneque. Pero sí, podía haber ido antes que tú en el puesto, luego te hubiera cedido el puesto. Pues nada, gracias. Tú eres un fuera de serie en ese aspecto. Yo, joder, voy a la subida a Montjuic y me deja solo el locutor. Y yo, hostia, en blanco me quedaba. No podía ser. Yo no estaba puesto, ¿no? Pero, bueno, también me mandó a ir así, al giro. ¿Piensas, mientras Julio, que pueden llegar Pedro y Peyo, o al menos Pedro? Bueno, Pedro ha hecho lo justo que tenía que hacer, hacer este ataque en el momento oportuno que era ahí, como yo he dicho, en el segundo puerto, en el Tourmalet. Y yo creo que él sí que debe llegar. Ahora se está volcando en total Cabestani para llevarle hasta esta rampa del último puerto. Y ahí ya te jugas el todo porque, al menos al ganar la etapa y la meter unos minutos o todo lo posible, porque, claro, por atrás reaccionan y se ve que están tirando por él también. Julio, si tú estuvieras en este cuarteto ahora mismo rodando y tuvieras dos hombres españoles por delante, de este grupo, de Lemon, de Fabio Parra, de Eduardo Chozas y de Stephen Roach, ¿tú a quién dejarías trabajar? Hombre, desde luego Chozas ahí lo que tiene que hacer es, como dice, chupar ruedas de ellos otros, de este cuarteto, porque él, aunque está bien clasificado, debe defender su puesto también, pero hacer trabajar al colombiano, que trata de ganar la etapa, y a Stephen Roach. Esta mañana se ha celebrado en Toledo el Día de la Bicicleta. Vario pinto espectáculo en el que se dieron cita 117 corredores que hicieron un recorrido de 12 kilómetros desde el Polígono Industrial a la Puerta de Bisagras. Federico, ¿por qué esta carrera? Pues es una carrera que creo que hacía falta en muchísimos sitios, más que nada porque así verían que el tráfico se disminuiría y así el consumo de la gasolina sería mucho más festible para el país. Julio Jiménez, ¿van ustedes en este momento a tener una revancha, como le preguntaba antes, o va a ser una carrera informal como tantas otras? Bueno, aquí lo diga Federico, se hace falta revancha o es daros un paseo, ¿no? No, hay que hacerlo todos. O sea, la cuestión es que no pase nadie adelante para poder llevar un control, más que nada, que haya las menos caídas posibles y que todo sea un éxito como el año pasado resultó. Bueno, Julio, muchas gracias por esta entrevista y por darnos a conocer una vez más ese ciclismo épico de tu época y la verdad es que un placer estar a tu lado siempre. Nada a vosotros que podemos contar todas estas cosas que hay por aquí de las que he disfrutado tanto. Y muchas gracias a vosotros. Eso recuerdo y esa llama de Julio Jiménez estén siempre ahí a pleno fuego. Nos despedimos de Julio Jiménez después de compartir con él este buen rato en el que nos contó todo esto que habéis escuchado y mucho más que queda para otra ocasión. Julio Jiménez se marchó a Alicante donde vive cuando no está en Ávila y sigue montando en bici y haciendo sus kilómetros para mantenerse en forma. Perico se fue a presentar el libro que ha escrito con José Miguel Ortega a golpe de micrófono. Anécdotas de 20 años de comentarista, risas, caras conocidas y antiguos compañeros suyos y nuestros del mundo del ciclismo en la presentación como por ejemplo los reporteros gráficos Evaristo Canete, Miguel Cañadas, Carlos León o Juan Giela. Perico Delgado y José Miguel Ortega presentando su libro a golpe de micrófono. A golpe de micrófono nos está contando Perico Delgado y Carlos Andrés este Tour de Francia 2014 que este fin de semana ya proclamará su nuevo rey. Y nada, hasta aquí este tercer conexión vintage dedicado al ciclismo, lo hemos pasado fenomenal, confeccionando y editando el de Luis Ocaña, el de Miguel Poblet y este de Julio Jiménez. Nos comprometemos la temporada que viene a sacar adelante otro que esperemos que sea impresionante, José Manuel Fuente Tarangú. Mientras tanto, disfrutad del verano y por supuesto de los parques infantiles y por supuesto de la bicicleta. La suerte. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!